Y también para ustedes dos, respira. Que tus nervios vayan a otra parte, si nada malo va a pasarte, si estamos juntos los dos. Sueño con nuestro encuentro en la intimidad, mi amor. Atesoro el momento en que gozamos de nuestra privacidad. Y sin darnos cuenta la noche llega, la luz de nuestra habitación se apala. Y nuestros cuerpos lentamente se funden al compás de alguna palabra. Te tomo las manos, te miro a los ojos y admito mi rendición. Y suave beso tus labios y nunca me sentí mejor y es una bendición. Respira, esta noche es para los dos. Respira y déjame acariciarte. Tu piel tan suave me inspira y solo quiero hablarte de amor. Suspira y disfrutemos lo que es nuestro. Lleguemos al lugar el correcto y hagámoslo una eternidad. Quiero recorrer tu cintura en la oscuridad, mi amor. Y con los ojos cerrados sentirá el desbocado latir en tu corazón. Y sin darnos cuenta la noche llega, nuestra habitación se apaga. Y nuestros cuerpos lentamente se funden al compás de alguna balada. Te tomo las manos, te miro a los ojos y admito mi rendición. Y suave beso tus labios y nunca me sentí mejor y es una bendición. Respira, esta noche es para los dos y es una bendición. Respira, esta noche es para los dos. Respira, respira, respira.